Abierto Baliza, Pansarri, Amago Otra vez para el sur, no puede pegar, sacó una a la 1, a la 2, a la 3 Son todos partidos en el pie para Ferraz, despega de zurda Mieto, atención con esto, el carajo de Adeldo, el sur, le puede sacudir Ferrazina, van colocando el centro, busca pies ¡Se ha pasado un gol! ¡A todas las pelotas de la cara! ¿Cira? ¿Cira? ¿Cual? Todo tuyo Corrió un poste ¡Más al lado! 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 ¡Centro que vino! ¡No se puede! ¡Ey! ¡Explica! ¡Es un momento del partido, linda! ¡Centro que va segundo, Pano! ¡La baja! ¡Me encanta,� pertenece! ¡ compramos! ¡Linda, j complicated.